Buenas tardes, mi nombre es Javier Sánchez de Club Game Over, estamos aquí con el compañero Feri, ¿qué significa para ti tu auto? ¿Qué tal amigos? Soy Feri del XT, pues más que nada significa muchos momentos de alegría y el hecho de que la gente venga y se tome una foto, es algo increíble, de verdad, bastante gracias a todos y al tercer aniversario de los amigos de Game Over. Que la máxima velocidad nos acompañe, vamos a ver este carro mamalón. ¡Gracias!